Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de la nueva junta de monómeros y por qué nos desconcierta el nombramiento de esta junta, quién saca ventaja de todo esto, quién va a conseguir favores, todo esto te lo voy a traer así que quédate conmigo hasta el final, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y seleccione la opción toda, también me gustaría pedirte que me sigas en mi cuenta de tiktok como arroba filósofo 777 usa, además de eso si estás interesado o interesada en hacer cualquiera de nuestros cursos para ganar dinero, verdadero dinero de 1000 a 4000 dólares mensuales, el enlace te lo dejo en la descripción y en el primer comentario, si estás en venezuela deberás utilizar en vpn, ese vpn es un sitio que hace parecer que tu página o tu conexión es fuera de venezuela, para poder hacerlo en el enlace de la descripción vas a encontrar un vídeo, ok, bien vamos a entrar en materia y es que lo raro comienza por una fotografía, una fotografía del viceministro de agricultura de colombia, luis alberto villegas, donde sale retratado con guillermo rodríguez la prea, el actual ladrón que hizo perder 200 millones de dólares a monómeros, resulta que este señor acaba de ser ratificado por la nueva junta de colombia, que tal, este señor guillermo rodríguez la prea es un nexo directo con juan guaidó y con el g4 y acaba de asumir como gerente general, otra vez, o sea continúa en el cargo, generó serias críticas también de parte del embajador colombiano en venezuela armando benedetti, esto ocurre mientras la cámara de comercio informaba que la reestructuración de la nueva junta directiva de la empresa venezolana estaba siendo aprobada, o sea reciben la junta que manda maduro pero dejan gente de la junta de guaidó y mezclan con la de maduro, entonces como ese se despelote, porque la cámara de comercio de barranquilla aceptó la junta de maduro por encima de la otra alguien escribía por allí, armando benedetti dijo en su tweet me desconcierta esta foto el viceministro luis alberto villegas, muy espontáneo y creativo parece que no sabe lo que está ocurriendo con la empresa y lo que ocurrió con el proceso de empalme fuera de lugar, escribió en su cuenta de twitter el embajador armando benedetti la foto la publicó la cuenta oficial de monómeros ellos dijeron que ratificaban el compromiso de monómeros de trabajar alineados a los planes de gobierno por el desarrollo agrícola, la sostenibilidad alimentaria y la atención a los agricultores días atrás, benedetti, el embajador de petro reveló que monómeros sería administrada por la junta directiva inscrita por el régimen de maduro el embajador aseguró que la decisión está tomada y que la única opción de la empresa es volver al control de nicolás maduro mientras tanto, el martes 13 de septiembre se realizó la reestructuración de la junta directiva de monómeros sin embargo, los cambios no van a afectar al gerente general por lo que repito, a Rodríguez Laprea lo ratificaron en el cargo el gerente que colocó Guaidó fue ratificado en el cargo cosa rara de acuerdo con la información difundida por la Cámara de Comercio de Barranquilla los cinco miembros principales son Luis Enrique Molina Geifre Segovia Marco Piñero Rodrigo Ramírez y Cristóbal Padilla mientras que la lista de suplentes la conforman Eduardo Fernández Génesis Ron Noemi Rodríguez Nino Oscar Rodríguez y Marinaba asimismo se conoció que los miembros se encuentran divididos de esta manera entre la lista de los principales se encuentran tres venezolanos y dos colombianos ahora lo curioso es que estos dos colombianos son funcionarios claves cercanos al embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti mientras que los venezolanos están vinculados una parte con Nicolás Maduro y el gerente que pertenece a la oposición ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece esta nueva junta directiva? ¿De verdad está de locos? ¿De locos? ¿De locos? ¿De locos? ¿Quién se iba a imaginar que esta junta directiva ahora tendría responsabilidades divididas? O sea, en caso de un defalco de perderse real ¿A quién le echamos la culpa? ¿A Maduro? ¿Pero también está el gerente de Guaidó? ¿Pero también hay dos colombianos que pertenecen a la tolda y trabajan junto con Armando Benedetti? O sea, a Petro ¿Quién se va a llevar los reales? Definitivamente desconcertante ¿Qué opinas tú al respecto? Porque de verdad yo estoy que voto los tapones porque siempre es bueno conseguir a alguien de una sola tolda para echarle toda la culpa y que hayan responsabilidades de esa tolda pero en este caso ¿Cómo pasaría? Si el gerente principal es de Guaidó si los otros dos venezolanos son de Maduro y si los otros dos colombianos son de Benedetti ¿A quién responsabilizamos? ¿Mmm? Bueno vamos a ver qué pasa como siempre digo amanecerá y veremos y me voy a despedir con una frase la frase del día nos la regala el basquetbolista profesional Michael Jordan que dijo lo siguiente He perdido más de 9000 oportunidades en mi carrera he perdido casi 300 juegos me han confiado 26 veces el tiro ganador y he fallado he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito esta es la palabra de un hombre que ha fracasado como él lo dice en miles de oportunidades en cientos de ocasiones en decenas de puntos claves y ha fallado esto no lo ha detenido esto lo ha llevado a seguir adelante y más sobre todo en una carrera como la de él ser basquetbolista donde si tú fallas tantas veces te pueden sacar a un lado pero algo debes hacer la pasión que demuestras te hace seguir adelante entonces lo mismo pasa con tu emprendimiento con tu empresa no puedes echarte por vencido porque no te resultó cuántas personas cierran el restaurante porque simplemente una semana vendieron y la segunda no o vendieron las primeras tres semanas pero en la cuarta no y entonces dicen ya voy a dejar todo y voy a cerrar todo no, no puedes hacer eso ¿por qué? aprende que lo que la gente está buscando corrige lo que la gente está buscando ofrécelo como la gente quiere que lo ofrezcas y comienza a ganar ¿por qué? porque tú eres un ganador recuerda que tú empezaste en este mundo compitiendo contra millones eran 700 millones de los corredores que iban en esa carrera por la vida y tú lograste derrotarlos a todos 699 millones 999 999 más corredores que los que Michael Montoya que Michael Schumacher perdón o Montoya ha enfrentado en toda su vida tú lo hiciste en una sola carrera entonces ¿por qué te rindes? no debes rendirte al contrario sigue adelante con la mirada clara de lo que quieres ¿ok? hasta aquí te hablo tu hermano y amigo filósofo777 no olvides seguirme en tiktok como arroba filósofo777 USA y si te interesan los cursos de verdad para ganar dinero desde casa de manera online te recomiendo que vayas y visites precisamente el enlace y si estás en Venezuela Cuba o Nicaragua necesitas verte el video y descarga el VPN que en adelante todo está sencillo pero necesitas ver el video si no ves el video y si no lo pones en práctica no vas a poder acceder a los cursos y me vas a escribir como escriben muchos por allí el link está caído no el link no está caído está prohibido para Venezuela Cuba y Nicaragua por motivos de sanciones la empresa que distribuye los cursos no quiere venderlos abiertamente así bien ahora ponle un VPN ubícate en otro lado como te enseñó en el video y listo prepárate para ganar ok bendiciones para todos y todos